Jonathan Dos Santos se habla de que tuvo también el poder y el nacional de Uruguay, es cierto eso, pero ¿qué prefirió universitario? ¿Cómo fue así esta decisión? ¿Qué le dijo? ¿Cómo se dio esto? No, él quería salir al exterior, él había estado en México, en el San Luis, le había gustado jugar en el exterior, quería tener otra oportunidad importante, en un equipo importante, un equipo con afición, que tenga mucha gente, a Jonathan le gusta jugar con gente, es un jugador que vibra y siente cuando las gradas están llenas, y bueno, lo planteó la institución, vimos la posibilidad de hacer esta operación, demoró un poco porque no ajustábamos en algunos términos, pero pusimos el ingenio a trabajar entre todas las partes e inmediatamente resolvimos el tema que es bueno para el jugador, porque puede ser un trampolín, como lo es todo el fútbol latinoamericano, son trampolines para ir a los grandes equipos europeos, entonces ahí puede ser un buen negocio tanto para universitario como para Cerro Largo Fútbol Club. Su pasaje por Cerro Largo en la primera etapa fue un muy buen pasaje, con 13 goles, tuvo la oportunidad de jugar en el Danubio de Montevideo, donde también marcó buena cantidad de goles, marcándole goles muy importantes a las instituciones grandes, como se dice acá, como Nacional, como Peñarol, posteriormente tuvo un pasaje por México, y bueno, volvió a Cerro Largo, donde en la primera parte había otro centro lantero, que también se transformó en el goleador, pero cuando le tocó la oportunidad se transformó en el goleador de la institución nuevamente. Es un muchacho fuerte, muy muy fuerte, con una empodegada muy muy potente, tiene buen cabezazo en el área, a pesar de no ser un hombre muy muy alto, con un físico privilegiado para aguantar el balón de espalda, sabe jugar de espalda, y tiene partidos en donde juega como habilitando a otros compañeros y generando paredes cerca del área que llevan a jugadas peligrosas. Es muy profesional, muy muy profesional, siempre trata de estar entrenado, es de los jugadores que no le gusta ser suplente, que le gusta jugar. ¿Cómo así se dio esta conexión con Universitario, tanto así de hacer que ustedes estén invitados a la Noche Crema, como también el intercambio de jugadores? Bueno, comenzó por el interés de Universitario, tiene un técnico uruguayo, un caballero del deporte, un hombre que es muy bien visto en Uruguay, en todos lados donde ha dirigido, es un hombre muy muy querido en el fútbol, muy muy respetado. Se interesó por un jugador y ahí comenzamos las conversaciones, además de las conversaciones nos encontramos también en el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en Luque, en Asunción, en Paraguay. Los contactos que hemos tenido con los dirigentes y personal de la universidad, la verdad que nos han tratado muy bien, de maravillas, con mucha cortesía y el agradecimiento a todos ellos y esperar brindar un buen partido. Somos un equipo chico, humilde, pero bueno, tenemos lo nuestro, por eso hemos sido ganardonados el mejor equipo del año 2019. Vamos a estar unos días desde el 16 en Lima, vamos a disputar el partido y inmediatamente nos vamos a Buenos Aires a hacer ese proceso de pretemporada 10 días antes de comenzar nuestro periplo, por primera vez en nuestra historia, en una Copa Internacional, una Copa Libertadores, ya hemos estado en la Copa Sudamericana, pero no Libertadores y esperemos también hacer un buen papel para así ir solidificando este proyecto. Le han comentado sobre el estadio de la U, que tiene una capacidad de 70.000, 80.000 personas, ¿sabe algo del estadio Crema? Sí, sí, cómo no, sí, sí, es uno de los estadios más bonitos que hay en América, con esos palcos, la verdad, la verdad, en lo personal no sé si puedo estar, porque tengo otras actividades que realizar, tengo un viajecito que hacer por Brasil también, por motivos de trabajo, pero la verdad, la verdad que es un gusto, ¿no? Los compañeros que vayan a visitar ese estadio, que vayan a presenciar el partido, va a ser un gusto y un lujo para ellos, ¿no? Es un estadio muy, muy bonito, ¿no? Acá nos están faltando algunos estadios de esa característica, Peñarol tiene un estadio muy bonito, muy moderno, Nacional también ha embellecido su estadio y lo ha ampliado, pero nosotros en Cerro Largo tenemos un estadio pequeño y tenemos un proyecto futuro de hacer un estadio para 15.000 personas, 20.000 personas, más de eso creo que no necesitamos. Vamos a ver cómo nos va en este 2020, esperemos que nos vaya bien a nosotros y a Universitario con quien estamos haciendo una muy buena relación y esperemos que esto dure porque nosotros también queremos tener un jugador peruano en nuestras plantillas, el otro día estuvimos mirando a un chico con muchas condiciones, vamos a ver qué sucede en las próximas horas y el fútbol peruano también se alimenta de jugadores uruguayos.